En la cancha número 1 del club Buenavista, se está jugando la final de Weekend de Marrakech, en la octava categoría. Diego Branetti, quien está con su servicio, enfrenta a Tomá Balduzzi. ¡Fantástico! El alcance de Branetti para meter esa golea. Primer set del partido, Balduzzi sirve 0-2. ¡Ah! ¡No, no está adentro! ¡Vamos! Impecable lo de Valduzzi, buen drop y mejor el globo, muy bien ejecutado, lo deja parado Ranetti que no logra reaccionar 40 a 0 Le quedó muy arriba a Ranetti esa bola, Valduzzi descuenta Diego gana 2-1 en el primero Ranetti al saque Doble falda de Diego Lo voy a enganchar a Ranetti Se le termina yendo larga la bola 0-40 triple oportunidad de quiebre para Valduzzi Se vuelve a quedar corto, empiezan a llegar los errores de Ranetti Valduzzi igual a 2 iguales en el primero Desde Buena Vista informó Ezequiel Zuc para Circuito Tennis De Martín